Hola, ¿qué tal? Soy Converso de Vidas en Red y mi buen amigo Tolo me ha dejado esta fantástica tablet, la Amazon Kindle Fire edición del año 2021. Tenía muchas ganas de poder utilizar este equipo. Antes de utilizarlo, me vi prácticamente todos los vídeos, bueno, todos no, eso es exagerar, pero me vi muchísimos vídeos analizando este equipo, tanto en inglés como de youtubers de habla hispana y todos venían a decir lo mismo. Para el precio que tiene está bien y eso es un comentario muy injusto de esta fantástica tablet por una sencilla razón. Ese comentario es bastante condescendiente y además no le hace justicia. Decir que para el precio que tiene está muy bien puede llevar lugar a equívocos. Lo cierto es que nos encontramos ante un equipo que tiene una gran calidad de construcción, un desempeño muy muy bueno y que os va a dar una experiencia de usuario fantástica. Buena pantalla, buena batería, buen sonido y sobre todo fluida. El precio, obviamente el precio es una de las cosas que ha hecho famosa este equipo. El precio, un precio muy contenido y si encima la encuentras con algunas ofertillas que hay o incluso reacondicionada puedes encontrar precios imbatibles. La empresa que va por detrás, Amazon, ya sabéis el fantástico soporte que Amazon ofrece. ¿Es una tablet económica? Sí, pero no es una tablet de baja calidad. No vais a encontrar componentes ni siquiera acabados regulares. Yo he tenido en las manos tablets baratas y con mala calidad y lo primero que te das cuenta son detalles. Sabes dónde mirar. Que por ejemplo cuando conectes el cable de alimentación, el USB, en este caso el USB tipo C, que sea firme, que el cable entre bien, que entre sin holguras, ni que los botones de sonido sean sólidos, pero sin encasquillarse. Los acabados, te fijas en los bordes de la pantalla y aquí te das cuenta de que la construcción es muy buena. Los altavoces, el sonido, que en las tablets malas pues suena lata. Aquí no, aquí tienes un buen sonido, unos muy buenos acabados y aunque sí, es cierto que es plástico, pero es un material muy resistente, muy sólido, con muy buen aspecto y está bien hecha. Una tablet resistente, decía. Amazon dice que han hecho drop test, test de caída y lo han comparado con la tablet por excelencia, el iPad y el Kindle Fire ha salido ganador y es lógico. Estos acabados de materiales plásticos, robustos, con buena calidad, este cristal también muy resistente, hace que sea una tablet ideal. Ideal para usarla y usarla intensivamente. También muchos niños, veréis que muchos papás compran esta tablet para niños y además Amazon te ofrece fundas adecuadas para ellos y es una abonación. Entre otras cosas porque está este equipo con Fire OS, que ya hablaré luego, te ofrece unos controles parentales muy, muy buenos. La pantalla 10.1 pulgadas 1920 x 1200. Muy buena calidad para ver Netflix, para ver vídeos de YouTube, para navegar por internet. La respuesta táctil, para mí eso es algo que es un indicativo de lo fluido que va. Pues muy buena respuesta táctil. Yo utilizo mucho Twitter y en el tiempo, las semanas que he estado, bueno, he estado casi un mes utilizándola de manera bastante intensiva, he escrito mensajes por Twitter, además permite hacer swipe, deslizar el dedo. Muy buena respuesta táctil. Hacer zoom en una página web, tocar los controles o cuando estás jugando un juego, tiene muy buena respuesta táctil y eso me encanta. También os diré cosas que no me gustan. El tamaño me gusta, sobre todo si lo vas a utilizar para navegar por internet, modo horizontal, para leer libros, modo en modo vertical. Algunas tablets, no sé por qué Samsung lo hace así, están haciendo unos tamaños muy alargados, con lo cual está muy bien para tenerlas en horizontal, pero en el momento que las pones en vertical es como si pusieras un monitor en vertical, es súper largo y aquí tiene ese formato que es un formato de libro que funciona muy bien y que es muy cómodo de usar. Además no es realmente una tablet pesada. Con la funda quizá sí gana un poquito más de peso. Fire OS, el fork de Android que lleva este equipo. Para muchos les echa mucho para atrás el hecho de que no venga con las Google Apps preinstaladas y algunos se precipitan a ponerlas, a instalarlas. Hay muchísimos tutoriales en internet. Te recomiendo que no lo hagas. Te recomiendo que disfrutes de la tablet con la experiencia que te da el fabricante. ¿Por qué? Porque aunque es fácil instalarle las Google Apps, las librerías que vienen no están optimizadas para este equipo. Con lo cual te vas a encontrar que seguramente pues haya muchos lags, cortes y que la tablet se vuelva inestable. Yo probé las Google Apps y Alexa dejó de funcionar. Y la verdad es un punto que este equipo venga con Alexa. Porque le da unas prestaciones muy muy interesantes. Utiliza Fire OS porque la tienda de aplicaciones de Amazon es muy completa. Vas a encontrar muchísimas aplicaciones. Luego os voy a enseñar las aplicaciones que utilizo. Están muy bien. Yo utilizo Netflix. Utilizo para leer mis feeds y no reader. Que digo yo, no sabía que estuviera y no reader. Pues está. Además, todo el mundo, los usuarios de Android, cuando pensamos en tiendas de aplicaciones, pensamos en la tienda de aplicaciones de Google. Y no, no es imprescindible. Yo a esta tablet le instalé F-Droid. Y funciona también muy bien con este repositorio de aplicaciones. La pantalla dividida. Lo vamos a ver. Es genial. Una tablet que tiene un buen tamaño, 10.1 pulgadas. Poder estar en el metro como lo he estado utilizando, dividiendo la pantalla en dos y a lo mejor teniendo un vídeo de YouTube a un lado y Twitter a otro es ideal. Además, está tan optimizada. Funciona tan bien que es es muy útil. No me gusta que solo tenga un pin para desbloquear. Y mira que la tablet tiene Wi-Fi y tiene Bluetooth, que podría tener otras opciones de desbloqueo. Pero de momento solo tiene un pin. No tienes ni siquiera patrón, ni tampoco tu ubicación. Bueno, el navegador que lleva es el navegador Silk, que muchos lo habréis visto en vuestras, en vuestros pinchos de Kindle Fire para los televisores. Silk funciona muy bien. Es el navegador que viene por defecto. Es ligero. Tiene opciones que me gustan mucho, como la opción de lectura. Cuando estás leyendo un artículo de prensa, te da la opción de activar el modo lectura y en ese momento solo ves el texto y las fotos. Ideal. Muy buena integración con Microsoft. Lleva los mapas de Bing. Lleva el buscador por defecto de Microsoft. Y bueno, el procesador pues tiene... Bueno, el equipo tiene 3 GB de RAM. Está bien. Es correcto. Pero si vas a tener abiertas muchas aplicaciones, pues vas a notar que el rendimiento baja un poquito. También os digo, si vais a navegar por páginas como Reddit, que los que conocéis Reddit sabéis que es una página que haces, te deslizas hacia abajo y sigue y sigue, pues esa carga puede hacer que Reddit sea algo pesado, sobre todo cuando llevas un tiempo navegando. Por lo demás, puedes jugar juegos. Hay muchísimos juegos que lo vamos a ver, que funcionan muy muy bien. Tiene un octa-core, 4 núcleos a 2 GHz, Cortex A73 y otros 4 núcleos a 2 GHz, Cortex A53. Muy buen rendimiento en batería, buena autonomía, una pega, la carga rápida. No tiene carga rápida y la carga es un poquito más... Si estás acostumbrado a la carga rápida, no es que sea lenta, pero no es carga rápida. Las aplicaciones se abren rápido, desplazamiento en pantalla, navegación por internet, hacer zoom en la pantalla... Y bueno, está muy bien. Si te gusta el sonido, pues te recomiendo que utilices Amazon Music. Está muy bien. La verdad es que dale una oportunidad porque el repertorio de música de Amazon es muy bueno. Para mí el sonido es un 7, un notable alto. Un 7, casi un 8. Tiene buen sonido. De hecho, la he estado utilizando por casa, escuchando música. Quizá los graves le falten un poquito más. Las cámaras, correctas. 5 megapíxeles y 2 megapíxeles. Vas a poder hacer videoconferencias. De hecho, muy buena integración con Skype y demás. Conexiones USB tipo C, jack de 3,5. Esto es una cosa interesante. Y yo quise hacer una prueba. Obviamente funciona el jack de 3,5 para los que todavía tenéis auriculares clásicos. Pero también utilicé los auriculares del Samsung Galaxy Fold que son USB tipo C y funcionan. Es decir, que si no tienes auriculares de los antiguos, podrás utilizarla con tus auriculares USB tipo C. Los accesorios. Pues tienen la funda original, que es la funda que te ofrece Amazon. Es una funda de gran calidad. Una funda con esta especie de tejido que le da un aspecto muy elegante y un tacto muy agradable. Además, tiene un original sistema para ponerla en pie, que es este sistema que, si bien no es el más eficiente del mundo, pero es original y funciona. Me gusta mucho la tablet. La funda vale un poquito más que las segundas marcas, pero creo que vale la pena comprarla porque es una funda de muchísima calidad. En cuanto a mi experiencia de usuario, pues la he estado utilizando casi cuatro semanas. La he usado mucho en el metro, camino del trabajo, con auriculares Bluetooth. Tengo unos auriculares malillos que compré en AliExpress que me costaron 3 euros y pico. Ya no están a la venta. Ese modelo es concreto. Y lo estoy usando para escuchar podcasts, para ver vídeos, para ver Netflix, escuchar Netflix. Y muy bien. La he utilizado con conexión vía Tethering con mi móvil. Muy bien. He escuchado podcasts con iVoox. He leído con InnoReader. He abierto libros con la aplicación del Kindle. Muy, muy buena. Y también YouTube desde la página de youtube.com. O bien con la aplicación NewPipe, que está muy bien, que funciona muy bien y que la tenéis en muchísimos repositorios. Una tablet que puedes utilizar a lo largo de todo el día. Si eres estudiante, vas a poder utilizar Office 365. Se lleva muy bien. Si te gusta escribir o trabajar, vas a poder conectar un teclado Bluetooth. Yo lo he hecho. Funciona muy bien con su conexión Bluetooth. Las antenas Wi-Fi son muy buenas. Hay un punto de mi casa. Es el triángulo de las bermudas de las señales Wi-Fi. He tenido incluso smartphone premium que no tenían conexión Wi-Fi. Sin embargo, la Kindle, he tenido conexión Wi-Fi. He estado escuchando música, viendo vídeos y fenomenal. Un equipo robusto que te va a dar unas prestaciones muy buenas, que te va a durar mucho tiempo porque tiene gran calidad y que lo vas a usar muchísimo porque tiene una pantalla muy buena y vas a poder usarlo horas y horas. Y ahora vamos a ver un poquito más, para terminar, un poquito más del desempaquetado, primeras impresiones y un poquito del uso y manejo de esta tablet. Bueno, amigos, tal como os dije, aquí tenemos la Amazon Kindle Fire HD10, que es la nueva edición que ha sacado Amazon ahora en el año 2021. Tenía muchas ganas de probarla, así que, bueno, esto empecemos por lo más básico, que es la fundita. Bueno, si os digo cómo estoy, cómo me he tenido que colocar la cámara para poner... Bueno, esta es la funda oficial, la funda de Amazon. Interesante, muy interesante. Y aquí te explica un poco cómo funciona esta especie de origami. Bueno, mirad, esto es original, la verdad es que los tíos lo han hecho muy original. Esta es la funda y se dobla diagonalmente. Bueno, esta es la explicación. Lo colocas y así es como se apoya. Y ahora vamos a la Fire HD10 1080p, 32 gigas blanco. Y viene aquí con su cargador. Manuales, hola, bonjour y cable. Muy bien, esto ya cada vez se estila menos. Amigos. Dicho lo cual, procedamos a la captura. Un tamaño muy conveniente. Bueno, aquí tenemos el equipo. Lo estoy cargando. Este es el equipillo. Los idiomas. Aquí tenéis la cámara frontal. La parte trasera. El material, como podéis ver, es plástico. Pero, bueno, de cierta calidad. La cámara. Botones. Botonera por aquí. Los altavoces. Y aquí tenemos el control de volumen. Botón de encendido y apagado. Los micrófonos. La carga. Y un puerto jack de 3,5. Vamos a poner el idioma español de España. Hay un español de Estados Unidos. Esto siempre me fascina. Seguimos. Vamos a meter las redes Wi-Fi. Tiene soporte para 5G. Que menos, ¿no? ¿Tiene soporte para 5G? Sí. Bueno, de momento, la respuesta táctil del teclado me gusta. O sea, me gusta que la tablet tenga la suficiente velocidad como para que sea rápida. A la hora de... O sea, la respuesta táctil sea rápida. Y eso ya me convence. Bueno, aquí tenéis el Wi-Fi de mi Thermomix. Bueno, vamos a meter los datos de mi cuenta de Amazon. Bueno, he metido la contraseña. Como veis, yo tengo la verificación en dos pasos. Cosa que os recomiendo. Para aumentar la seguridad de vuestro dispositivo. El sistema detecta que yo tuve una Kindle Fire, la número 8, que la compré en diciembre del año 2016. Madre mía. Y me pregunta si quiero restaurar. Pues sí, vamos a restaurar la copia de seguridad. Ahora se está restaurando. Me imagino que, bueno, las aplicaciones, la configuración del Kindle Fire, del Wi-Fi, del email, el historial de búsqueda, los marcadores del navegador. Y también se está actualizando con el software más reciente. Bueno, aquí he hecho una cosa. Ya podéis ver que he instalado algunas cosas. Cosas que me vienen muy bien. Pues, por ejemplo, le he instalado un teclado Bluetooth, que lo tengo un poco hecho polvo, pero es un Targus que funciona bien desde hace tiempo. Y el mapeo, perfecto. Fire OS lo ha pillado muy bien. Y desde la tienda de aplicaciones, desde la App Store, pues he podido cargar pues bastantes aplicaciones. He instalado OneDrive, he instalado algún juego, para ver qué tal funciona el juego en cuestión y demás. Además, bueno, está el World of Tanks, he instalado F-Droid, que es otro repositorio de aplicaciones donde podéis instalar NewPipe. NewPipe, pues fijaos que rápido. Tanto la rapidez como la respuesta es muy interesante. Pues te permite reproducir vídeos de YouTube. Y el sonido es muy bueno, ¿eh? Me va gustando un poquito más el sonido. Y aquí estoy, apatrullando la ciudad. Y una cosa buena que tiene, esta aplicación es que puedes iconizar, entonces puedes estar leyendo, haciendo otra cosa, y aquí estás viendo tu vídeo. Puedes poner la ventana completa, lo puedes parar, etc. Bueno, NewPipe es una aplicación alternativa a YouTube que en algunos sitios dicen las malas lenguas que está vetada. Tengo la aplicación de Twitter. Aquí la tengo, paso de la encuesta. Bueno, como muchas aplicaciones de Twitter, pues una pena, porque no está bien adaptada a lo que es una tablet. Está más pensada para lo que es un teléfono. Casi lo mejor es utilizar el navegador. El navegador Silk funciona bastante, bastante bien. Vamos a poner aquí. El Mundo Today. Para no poner un diario que todo el mundo diga oye, servicios de Bing integrados, como podéis ver, la carga, la carga fantástica. Rápida respuesta. La calidad de la pantalla me gusta mucho. Muy buena calidad de pantalla. Muy buena calidad de pantalla. Muy buena respuesta. Táctil. Con lo cual, una experiencia... Bueno, yo me voy a permitir ser un poquito entusiasta. Para mí, es una experiencia superior al precio que estás pagando por esta tablet. Muy superior. He instalado esta aplicación para ver cómics, Comixology. una aplicación que también tiene tienda de cómic. Mirad que rápido va todo. Es que va súper bien. Amazon tiene su propio ecosistema, tiene su propio calendario, su propio cliente de email. La aplicación de mapas que hay es la de Google Maps, la de Bing Maps, que está fenomenal. Mirad la aplicación de Bing Maps. La pinta que tiene... Todo el mundo está como loco con Google, pero lo cierto es que... Bing tiene unos mapas muy, muy interesantes. Bueno, yo he encontrado una forma... Bueno, he instalado OneDrive, he instalado Office, y la verdad es que está muy bien. Microsoft Office. Aquí tengo las notas, un documento de Word de uno de mis últimos podcasts. Pues trabajar con Office es la experiencia muy parecida a trabajar con la versión web. Pero bueno, es un... Lo que es el procesador de texto, fenomenal. Si le pones un tecladito, un tecladito Bluetooth barato como este, también fenomenal. Así que... Pues... Mirad, este es una... Este es un Excel que lo estoy abriendo ahora. Este es un Excel muy grande, ¿eh? Un Excel muy, muy, muy grande. Sí es cierto que si abres muchas cosas, pues puedes tener ahí cierta ralentización, pero no es lo normal. Ah, mirad, esto lo estaba buscando, Amazon Alexa. ¿Os podéis creer que yo todavía no he encontrado, no he utilizado Alexa? No, porque yo uso Siri y utilizo... Google. Sí, quiero configurar mi dispositivo. Ah, bueno, pero es que esto no es nada de esto. Ok, lo siento. Y aquí tenemos Alexa. Actualizando la cuenta, concediendo permisos. Estaba el otro día viendo la serie Years and Years, que me recomendasteis algunos, y la verdad es que estuvo muy bien, porque aunque no utilizan Alexa, pero se ve que tienen un altavoz de estos, un Echo Dot, y le van preguntando cosas. Alexa. Ahora vamos a actualizar la versión más reciente. Aquí tienes a mal tiempo, con Aku Weather. Sonidos para dormir, caja de música. Haz más con las skills de música y de audio, y puedes explorar, reproducir, la música. Comunicación, para las videollamadas. Muy interesante. Yo no sé cuánta gente utiliza las aplicaciones de mensajería de Alexa. Voy a ponerlo a cargar, lo estoy cargando. Cargador USB tipo C. todas las conexiones están en este lado. Importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Ah, mirad. Amazon Music. Este es el Spotify de Amazon. que en su versión para los que tenemos Amazon Prime está muy bien. Yo realmente lo que más utilizo son esas emisoras de radio. Vamos a acercarnos un poquito más y vamos a ver el funcionamiento. Mirad, este es Blue Shade que es un tono para lectura que está en la barra de notificaciones de arriba y que te lo ajusta. El modo Arroa de Energía para prolongar duración de batería o si vas cortito de batería. Este es el escritorio. Aquí tenéis distintas opciones como por ejemplo el escritorio de la izquierda que es la opción para ti, donde vienen libros, recomendaciones, escritorio central y el escritorio de la derecha que es la biblioteca donde tengo los libros que he comprado o libros que yo he subido desde mi correo de Amazon. También tenéis aquí el navegador Silk que aquí lo tenéis con mi página. Como podéis ver carga súper rápido. Tanto zoom como el scroll es súper súper rápido. Tened en cuenta que además estoy utilizando una aplicación de captura de pantalla. Y hay una opción que me gusta mucho que tiene muy bien implementada la Kindle Fire que es la división de pantalla que lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento quiero que veáis todas las aplicaciones que tiene la Amazon Store. Muchísimos juegos. El Minecraft ahí lo tenéis. Dazón, Disney Plus, Asphalt. Muchísimas opciones que la verdad que están muy bien. Vale la pena echar un vistazo porque hay más cosas de las que puedes creer. Volvemos al navegador Silk para que veáis un poco el funcionamiento. Y vamos a ver también esta aplicación ColorNote que es una aplicación de tomar notas. Y mirad lo que voy a hacer ahora. Tengo el navegador abierto. Cuando voy a multitarea hay un iconito arriba que me da la opción de dividir pantalla. Y ya me da la opción de abrir una segunda aplicación y ya tengo las dos aplicaciones abiertas con un divisor en medio. Así que puedo estar navegando por internet y a la vez puedo estar tomando notas. Y mirad el teclado que permite hacer swipe. Superfácil escribir es fácil con este teclado con esta respuesta tan buena y me encanta me encanta esta multitarea me encanta esta división de pantalla que tiene FireOS la Kindle Fire y muy fluida puedes redimensionarla también funciona muy muy bien y cambiar de aplicación claro si no quieres estar con ColorNote pues puedes cambiar la aplicación secundaria moverla de un lado al otro ir al menú principal o quitar el modo ese modo aquí tenemos Twitter abierto como siempre la aplicación de Twitter para Android no es que sea gran cosa me gusta más desde el navegador y aquí estoy haciendo scroll por la aplicación de Twitter aquí me tenéis al amigo Tolo que amablemente me ha dejado esta tablet y el menú principal con distintas aplicaciones aquí tenéis InnoReader que es el lector de feeds que estoy utilizando y las distintas noticias como las tengo organizadas muy buena esta tablet para leer para abrir las distintas noticias y y más cositas que tengo en mi escritorio aquí tengo HBO tengo Netflix tengo Aptoide que es uno de los repositorios y esta es una información del hardware aquí podemos ver cada núcleo funcionando esta aplicación que nos muestra la CPU el MediaTek que es el nombre del shock también podemos ver la GPU esta Mali G72 que tiene buen rendimiento y que vas a poder jugar muchos juegos casuales menos casuales también los tienes el almacenamiento y algunas opciones más que te da esta aplicación para ver el hardware que tiene que por supuesto coincide totalmente con las especificaciones el acelerómetro muy bueno muy preciso y vamos a probar otro juego este no es un gran juego este no es un juego de francotirador bastante normal Island Sniper los gráficos no son gran cosa pero bueno vamos a ver dos juegos este es un juego normalito este es un juego de francotirador que hace mucho uso del tema táctil para enfocar a tus adversarios y dispararles muy buena respuesta táctil se mueve rápido de un lado a otro aquí están los tipejos que me están disparando que les habré hecho yo y aquí estoy yo disparando desde una barca nada más y nada menos mirad que precisión que maestría ahí me han dado vamos a enfocar otra vez hay dos islotes por ahí está perejil y otro más vamos a ver dispara 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 no soy muy bueno ya os digo que yo soy malísimo con los juegos pero este juego que es un juego bastante facilito tienen buena respuesta buen sonido por supuesto la tablet está totalmente fría y muy fluida y la respuesta pues no me ha hecho ningún extraño en todo momento se ha ido a donde yo le he dado aunque mi torpeza no me permite apuntar bien a estos despreciables objetos que no buscan mi bien bueno sirve esto como prueba vamos a ir a otro juego un poquito más un poquito más intenso un poquito más premium vamos a ver que tal se desenvuelve pues bien vamos a jugar al Asphalt este es un juego que conocéis este tiene ya unos gráficos más exigentes un juego que también hace uso del giroscopio está cargando por cierto en la Kindle Fire tiene una cosa que se llama modo juego el modo juego te optimiza la memoria y te va a permitir pues dedicar los recursos al juego voy a rellenar aquí la información que me pide voy a pasar un poquito rápido y acelerar para meterme directamente en la partida bueno esta parte del vídeo la he acelerado para que vaya lo más rápido posible porque estaba yo aquí buscando qué modos de juego y ahora sí ahora sí nos vamos aquí a una carrera en los Alpes bonitas imágenes bonitos competidores este es mi Dacia rojo no, no es un Dacia pero es que yo sí tengo un Dacia y aquí estamos giroscopio fantástico muy buena precisión estoy moviendo claro, no veis la tablet pero estoy moviendo la tablet a un lado y a otro estos derrapes buenos mirad ya me estoy acercando al de la primera posición cogemos algo de nitro a ver os digo que estoy grabando la pantalla es decir estoy corriendo el asfalt y además de fondo está corriendo una aplicación de grabación de pantalla con todo y con eso yo como lo veo yo se ve súper fluido súper rápido en los gráficos muy muy bien muy buenos la verdad es que yo veo muy buen detalle gráfico y algunos derrapes no me están saliendo demasiado bien vamos a ir acelerando como locos toda velocidad máxima velocidad un helicóptero que pasa por ahí y vamos a darle ahí a nitro mirad mirad como se nota ahí esa velocidad 210 km por hora que barbaridad como va mi Dacia y cuidado que tengo ahí una rampa que tengo una rampa y boom se acabó este juego se podría llamar el juego de los youtubers que se acaban de comprar un coche nuevo y lo estrellan pobrecillos la verdad que que pena que pena pero esto es solo un juego yo yo todavía no soy de esos youtubers vamos con ese derrape mirad que bonitos efectos la nieve la música no he puesto la música porque no quiero problemas con derechos de autor y y bueno a pesar de lo torpecillo que soy pues yo estoy viendo que el juego va con buen desempeño si es cierto que al al final de la partida al final de la partida os recuerdo que estoy jugando con la kindle fire cuidado que me pego otra vez o momento youtuber si en este juego en concreto he notado cierto calor otra uy no 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 me mato no me mato ah bebe fenomenal y de paso alguna nitro eso si la suspensión va a necesitar un pase por taller porque creo que me he dejado ahí los amortiguadores fritos pues quien decía que no se podía jugar con la kindle fire no lo sé porque este tipo de juegos desde luego si es cierto que el asfalt es muy agradecido como juego pero la respuesta como podéis ver es fantástica muy muy buena respuesta muy muy buena experiencia de juego bueno pues ya lo habéis visto funcionando poco más puedo decir me parece un equipo con un gran rendimiento puedes jugar si eres bastante jugador pues va a haber muchísimos juegos a los que vas que vas a poder utilizar no os he comentado que que este equipo tiene tarjeta micro SD y se pueden mover aplicaciones a micro SD así que mi experiencia de verdad es una muy buena experiencia un gran precio un gran equipo y y en el mundo de las tablet Android que están siendo bastante abandonadas por muchos fabricantes me alegro que Amazon haya apostado por las tablets porque es un dispositivo que hasta hace poco se se pensaba en este dispositivo como un dispositivo más orientado al consumo de contenidos sobre todo leer libros ver vídeos pero como podéis ver un dispositivo que también sirve para jugar y un dispositivo que con con el lanzamiento de esta de esta versión del año 2021 también está orientado para lo que es el trabajo videocámaras videoconferencias y Microsoft Office perfectamente integrado muy bien Amazon esperamos que que la era Kindle siga durando mucho más tiempo un buen apoyo o Y or o o o o